¿Ya? Sí, lo pone inaceptible, pero ahí no lo pones. ¿Archivo dirán todo el día? No. Ah. No. No se puede usar. El archivo. Pero todos los locos. ¿Ya me lo pones? No. No. No es que mi gestión no necesito. No. Es que lo mejor, como ya está aislado, quitan todos los locos de esta chida y de alguna aloe. Por donde. ¿Qué son?